No lo esperaba de ti ¿Qué está pasando aquí? Oh my God Bajai con los niggas, tu barrio, tu priva Me yo soy la otra ¿Qué? Maricadú, maricadú Amorete Dime cómo hacemos Ahora sí viene lo chido Ah caray, eso sí me interesa Al día ahí, salve ahí, vente aquí El pepe El pepe